¿A que te gustaría comprar juegos con un descuento de hasta el 70% de forma segura? Visita en eva.com, disponible tanto España como Latinoamérica, y tenéis el link en la descripción. What the fuck, dúos en dúos, ya ves, eh. Cuidado. Cuidadímetro. Cuando tiene sus días, correcto. A parte buena, ya no me tilteo como antes. Antes me pegaba yo unos tilteos de la ver, ¿no? No, 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 no. Venga, bobo, deja de campear. ¿Y ese Shuriken? Ah, sí, es un bug. Vale. La tiba picada, eh, Wimbled Warrior. Deja de correr. Pesada, tío. No paraba de huir. 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 ¡Suscríbete! Ok Nadie tiene, nadie Me ha pillado la culata, yo que se What the fuck Loquillos One crack Tira el que es recorder, amigo Dame el Kraber, amigo ¿Alguna piña? Gracias Dame el Kraber, amigo, que yo le voy a sacar partido ¿O no? ¿Quién sabe? He fallado dos claverazos, chat O tres, no, no sé He fallado bastante Las cosas como son He fallado bastante Solo con Giri gana Me ha tocado un Giri que sabe jugar Pues se gana la partida, la verdad Se gana la partida Otra Eva This space is really creepy, ha dicho Half a squad, si no me ha visto ni a una Estos ya están en Olympus O sea, no están ahí Contact Reloading Making fire 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 Clear, 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 clear Reloading Enemy taken down No se me dan tan mal las escopetas Soy lamentable Pero las sigo jugando Porque las quiero practicar Porque sé que están broken as fuck No se me dan tan mal las escopetas Pues todo tuyo, my friend Voy, voy Ostias Estaba más cerca de lo que yo creía ¿Por qué no me dispara? La escopeta de la puta feria Que me han robado la kill porque no me disparaba Saca la escopeta y se queda ¿Esto cómo iba? Mira dónde se ha puesto tú ¡Ey! Vale, vale, vale Ya sabemos dónde están las últimas parties Vamos, vamos Esos se quedan por ahí Pero cien por cien Han habido dos Norex, ¿verdad? ¡Míralos! ¡Míralos como campean! ¡Que os jodan! ¡Ah, es cuando me la da, no te va! ¡Pringaos! Ok Ok, pues hagamos el triángulo No, no te la es de hermosa ¡Yo! ¡Yo! ¡Lava yo! Hemos caído en la nave Porque los guiris han dicho Vamos a caer aquí Y nos hemos comido una mierda Las cosas como son Pero bueno, hemos ganado